Perfecto Pedro Pues ya justo atendiste con tu respuesta última, atendiste la mayoría de las preguntas que tenían que ver con América Latina ¿Y crees que tenemos alguna ventaja cultural? Por aquí estaba esta pregunta que se me hizo bastante bueno ¿Alguna ventaja por ser latinoamericanos con respecto a otros? Sí Y una de ellas que también se me quedó muy clavada que una vez comentó este Orlando Rincón no sé si todavía figure por ahí Orlando Rincón es un personaje es uno de mis personajes favoritos que he conocido en este viaje es un señor colombiano que fundó algo que se llama Parque Soft hace ya como 15 años que era esta idea de justamente ecosistemas de de mini empresas de software como clúster pero clúster en un sentido útil creo que en México lo que hicimos de clúster de software era puras empresas que se dedicaban a lo mismo y las juntamos para que pagaran menos de renta y pidieran dinero al gobierno juntos pero en este caso Parque Soft los clústeres de software que hacen son grupos de empresas donde son complementarias y cada una de hay una empresa que se dedica a propiedad intelectual y otra que se dedica a calidad y testing y otra que desarrolla producto y otra que hace agencia digital y demás pero bueno me estoy desviando de todo esto muchísimo porque siempre se me dice interesante el proyecto Parque Soft Colombia pero una de las cosas en una charla con Orlando cuando justamente este alguien de la audiencia le hizo esta pregunta de oye qué ventajas tenemos en Latinoamérica o por qué Latinoamérica los servidores en Latinoamérica pueden hacer las cosas mejor o distinta justamente él comentó esto y dijo mira si tú has crecido en un país de primer mundo estás acostumbrado a que el tren llegue a tiempo funcione llegue a tiempo este y estás acostumbrado a que todas las cosas funcionan y no sabes qué hacer cuando no funciona en Latinoamérica es al revés o sea damos por hecho que las cosas no van a funcionar no sabes si va a llegar el camión o no no sabes este si el camino está funcionando o no ok estamos acostumbrados a lidiar con ese tipo de o sea con la imperfección no y con la inestabilidad estamos acostumbrados la tenemos construida en nuestro DNA no y eso nos da una ventaja es una ventaja cultural al este profesional y al hacer software no entonces también es algo que podemos este aprovechar no si que interesante este está interesante me recordaste el video no sé si lo han visto el video este de I am Mexican que hizo no me acuerdo si César o Jorge Facardo y que se agarró eh no lo he visto está bueno lo voy a poner aquí en las notas este y habla acerca de eso no y dice que después de haberte enfrentado a todos los problemas que te da México hablan específicamente de México es si sales y eres exitoso en otras partes del mundo es como ahora se requiere un meteorito para pararte no y es justo lo que dijiste que es todos estos problemas te hacen resiliente no y te hacen como te hacen más como dice otra vez Nassim Nicolás Taleb antifrágil no entonces muy bien entonces creo que vamos a pasar a la siguiente sección no sé Alex lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias